¡Que el Señor me les bendiga! ¡Que Dios me los bendiga! Muchas gracias por soportarnos y estar pendiente todavía con nosotros allí. No se ha movido, usted es fiel. Así es que Dios me los bendiga. Y estamos entonces anotándole, dándoles a ustedes ese alimento para que se vayan nutriendo con la palabra, que es lo que los va a hacer crecer espiritualmente. Sí, Señor, quien los hace crecer espiritualmente es la palabra de Dios. Tenemos el invitado de hoy, y es nuestro hermano y amigo pastor Yogni Salazar desde Guiria, Estado Sucre. Hermano Yogni, bienvenido al discipulado. Saludo y salude a toda esta gran audiencia y televidentes a nivel nacional e internacional por las redes sociales. ¡Adelante, hermano Yogni! Gracias, mi pastor. Reciba palabras de bendiciones a usted, a pastora Marlene, todas las autoridades que nos presiden dignamente en el campo internacional. Saludos a todos los que nos están mirando a través de los diferentes canales de televisión, por Luz TV Internacional, los que nos oyen a través de las diferentes radios y los que disfrutan cada día esta visión de discipulado a través de las redes sociales. Que las bendiciones de Dios les alcance a través de esta gran visión de Dios. Muchísimas gracias, hermano Yogni. Y estamos pendientes que en breve estaremos nuevamente con el invitado de hoy, que es nuestro hermano Yogni. Pero en este momento tenemos la lectura de la Palabra de Dios en el Salmo capítulo 91, verso número 15. ¡Adelante, Marlene, con la lectura de la Palabra de Dios! Dice la palabra, Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Muchísimas gracias, Padre Nuestro, por esta palabra y que esa palabra llegue a lo más profundo del corazón en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Ahora, vamos a pedirle a nuestro hermano Pastor Yogni Salazar que está desde Guiria. Estamos hoy en la lección número 11. No se le olvide. Anote lo que están anotando en el cuaderno, lo que están en la hojita. Bueno, anotando ahí, usted anote. Estamos en la lección número 11. Hermano Yogni, tienes estos tres minuticos para hablar esta palabra. En el nombre del Señor, esta reflexión a todos los que nos están viendo y escuchando. ¡Adelante, hermano Yogni! Bendiciones una vez más para todos ustedes. La lectura del día de hoy está en el Salmo 91, verso 15. Está lleno de una gran promesa de Dios para usted y para todos aquellos que están disfrutando de esta bendición. Dice allí la Biblia, me invocará y yo le responderé. El profeta Jeremías dijo, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Allí la Biblia dice, me invocará y yo le responderé. Dice, con él estaré yo en la angustia. Ciertamente, nosotros no podemos evitar que vengan esos momentos de angustia, esos momentos de aflicciones, esos momentos de dificultad, donde probablemente en medio de esas pruebas usted desee dejar de seguir practicando el Evangelio y de seguir sirviéndole al Señor Jesucristo. Pero te tengo buenas noticias. La Biblia dice allí, con él estaré yo en la angustia. Jesucristo dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La Biblia dice que es necesario que a través de muchas pruebas y tribulaciones entremos y alcancemos el reino de los cielos. La otra parte del texto dice, lo libraré. Es la promesa de Dios para ti. Dios ha prometido librarte de cualquier dificultad, de cualquier tentación, de cualquier situación. Dios ha prometido librarte. La Biblia dice, recuerda este texto, todo lo puedo en gris que me fortalece. Termina el texto diciendo, Jesús dijo el que me sirviere mi padre le honrará. Es un honor realmente, estimados hermanos, estimados nuevos creyentes, es un honor realmente servirle al Señor, porque él promete honrarte. Dice, el que me sirviere, mi padre le honrará. Que Dios te bendiga. Adelante, mi pastor. Gracias, hermanos, por esa palabra. Están ustedes tomando nota, están tomando ustedes apuntes de la palabra de Dios. Tómela, que le van a hacer de mucho beneficio para su vida en el crecimiento espiritual. Ahora nos vamos con la pregunta. Siempre alguien nos hace una pregunta. Los niños, los adolescentes, los jóvenes y las personas adultas. Vámonos entonces con esa pregunta en el día de hoy. Adelante con la pregunta. Dios le bendiga. Una pregunta. Cuando venga el arregatamiento, ¿cómo van a resucitar los cristianos que murieron en Cristo? Ay, hermana. Que Dios bendiga esta hermana. Ay, Dios mío, ¿cómo será eso el arregatamiento? ¿Cómo será? Es la pregunta que nos están haciendo. Entonces, si se la vamos a responder, no se preocupe a mi hermana, que se la vamos a responder a usted y a todos los que están en el discipulado. Estén pendientes, porque después de este corte, les responderemos la pregunta. Aprender cada día te permite crecer. No te pierdas la Escuela Dominical por las Casas, con el pastor Juan Flores, cada domingo a las 11 de la mañana, por Luz TV. Buenas historias, más bendición. En las mañanas de Luz TV son de gozo. Un programa que llega a todos ustedes gracias a Luz TV Internacional. Disfruta del programa con la actualidad de la música cristiana, entrevistas y más de lo nuevo en Más Que Video. Con Génesis Reyes. Estreno cada viernes a las 7 de la noche. Por Luz TV. Buena música, más bendición. Luz TV. Bendito sea el nombre del Señor. Seguimos acá en el discipulado. Recuerden a todos los que están tomando nota que estamos en el capítulo 2, artículo 15 de las preguntas y respuestas de la Biblia que todo santo debe conocer. Y hoy ya tenemos la respuesta para esta hermana que nos hizo la pregunta. Tenemos la respuesta de inmediata para todos ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Y mi esposa Marlene va a leer el artículo número 15 de las joyas Luz del Mundo. Adelante Marlene. Dice, los muertos en Cristo. Cuando Cristo venga, nuestros hermanos que han partido en el Señor se levantarán de sus sepulcros con cuerpos incorruptibles y junto a ellos nosotros seremos arrebatados en las nubes para vivir con el Señor por la eternidad. Primera de Tesalonicenses 4, 13, 18. Gracias por esa lectura Marlene y a todos los que están escuchando. Ahí está la respuesta a su pregunta, pero queremos que nuestro hermano Johnny Salazar, el pastor Johnny Salazar, va a dar su opinión con respecto a la resurrección de los muertos. Adelante, pastor Johnny. Amén, mi pastor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 al 18. Allí encontramos la respuesta a la pregunta que hizo nuestra hermana. Dice la Biblia, Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así traerá también Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos y habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Gracias, hermanos. Muy buena respuesta. Y la respuesta está en la Biblia. Muy bien. Ahora nos vamos a la lectura del artículo 16. Adelante, Marlene. Diferencias entre el hombre espiritual y el hombre animal. El hombre espiritual hace la voluntad de Dios, mientras que el hombre animal hace su propia voluntad, y la del diablo. Primera de Corintios 2, 14 al 16. Muy bien. Ahora nos vamos con estas respuestas de la Biblia. Preguntas y respuestas de las joyas luz del mundo y de la palabra de Dios que todo santo debe conocer. Así estamos en el capítulo 2, en el artículo 16. Hermano Yogni, adelante con esta pregunta 16 o el artículo 16 de las joyas luz del mundo. Diferencia entre el hombre espiritual y el hombre animal. Ciertamente hay una diferencia, hay muchas diferencias bastante amplias, y es que el hombre espiritual hace la voluntad de Dios, mientras que el hombre animal hace su propia voluntad. En primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14 al 16, allí notamos la explicación del apóstol Pablo para darnos a conocer estas diferencias. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Adelante, mi pastor. Gracias, gracias, porque siempre a una pregunta hay una respuesta, y la respuesta con claridad y con exactitud y veracidad lo da la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios escrita. Ahora nos vamos al artículo 17, y en el artículo 17 lo hemos compartido en dos. Entonces vamos con la primera parte del artículo 17 con esta lectura. Adelante, Marlene. Oración y ayuno. Orar es hablar con Dios. Velad y orad para que no entréis en tentación. Marcos 14, 38, parte A. Las aflicciones se van por medio de las oraciones. Santiago 5, 13, parte A. Las oraciones se deben dirigirse al Padre en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Oración y ayuno. Qué importante es orar y ayunar, porque orar es hablar con Dios. Bendito sea Dios. Y vamos a ver qué nos dice nuestro hermano pastor Yogni Salazar. Adelante, hermano Yogni. Es importante, muy importante esta pregunta, ya que el pastor Puerta nos ha enseñado que la oración y el ayuno son como los dos rieles que necesita el tren para trasladarse de un lugar a otro. Por eso, el evangelio según San Marcos, capítulo 14, verso 38, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Y el libro de Santiago, capítulo 5, verso 13, dice, alguno entre vosotros afligido, haga oración, recordando que orar es hablar con Dios. Adelante, mi pastor Emilio. Gracias, hermano. Orar es hablar con Dios. Si usted ora y habla con Dios, ay Dios mío, Dios le va a escuchar. Ahí está. Ahora nos vamos a la segunda parte del artículo 17, porque lo hemos compartido en dos partes en este discipulado de hoy. Adelante, Marlene, con la segunda parte. El cristiano debe estar siempre orando con su pensamiento en Dios. Lucas 18, 1 y Primera de Tesalonicense 5, 17. El ayuno es un refuerzo para las oraciones porque ahuyenta la incredulidad a los demonios. Marcos 9, 29. Gracias, Marlene. Gracias. Muy bien, hermano Yogni. Adelante con esta explicación de esta segunda parte del artículo 17. Seguimos compartiendo con ustedes sobre la oración y el ayuno. Allí en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, verso 1, dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Siempre debemos de estar orando. Primera de Tesalonicense 5, 17. El apóstol Pablo nos dice allí, orá sin cesar. Y en Marcos 9, 29, Jesús le dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Quiero terminar mi intervención diciendo lo que nos ha enseñado nuestro amado pastor Jaime Vanz Puerta. Con ayuno y oración no hay problema sin solución. Y con oración y ayuno no hay problemas ninguno. Adelante, mi pastor Emilio. Gracias, hermano, por esas sencillas respuestas y que la entiende hasta un niñito, la entienden los jóvenes, la entiende cualquiera. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde por participar con nosotros en este discipulado. Pero bueno, todo tiene su fin. Comienzo y fin. Se llegó al final de este discipulado por el día de hoy, sin antes decirle que mañana estaremos de nuevo aquí, en el nombre del Señor Jesucristo, dándole la explicación de la palabra de Dios, explicando las joyas luz del mundo. Así que no se lo pierda. Usted tome nota. Escriba, no deje que solamente yo me lo aprendo de memoria, no, no, esto me nota. Si usted quiere tener las joyas luz del mundo, usted lo que tiene es que buscar en el internet y escribe ahí, en Google, escribe www.obraluzdelmundo.org. Así que usted la puede conseguir y buscar los libros de la Manopuerta y ahí le da clic y ahí se va a encontrar con las joyas de la luz del mundo. Ahí la va a tener totalmente gratis, totalmente gratis. Así que el Señor me les bendiga, que Dios me les guarde. Hemos llegado al final de esta bendición de hoy. Y bueno, el pastor Puerta dice estas palabras. El pastor Puerta dice, Marlene, yo me voy a volver invisible y voy a desaparecer. Entonces, él se volvió invisible. Y aparecimos nosotros. Y apareció Marlene y aparecí yo también. Aparecimos los dos aquí. Bueno, como él se volvió invisible y aparecimos nosotros acá, Marlene, entonces nosotros también va a suceder algo. Y es que también nos vamos a volver invisibles y aparecerá el pastor. Sí, señor. Orando, descansate en el Señor, tus penas dile a Él, orando. Orando, bendita la oración, yo puedo hablar con Dios, orando, bendita la oración, tú puedes hablar con Dios, orando. Orando, bendita la oración, tú puedes hablar con Dios, oando, bendita la oración, tú puedes hablar con Dios.